Ok, vamos a cocinar unas verduritas, acá tengo brócoli, calabacita verde, pimiento rojo, pimiento amarillo, coliflor, cebolla, voy a precalentar la cacerola, tengo esta otra cacerola para cocinar, pechuga de pollo. Acá tengo una harina que prepare antes de comenzar que tiene pimienta negra molida, tiene sal y ajo, cebolla, todo esto es en polvo. Tiene comino molido, tiene un poquito de cayenne pepper que es el chile en polvo y un poquito de consomé de pollo. Acá tengo un huevo que lo voy a batir, le voy a echar un poquito de sal y un poquito de pimienta negra molida y voy a pasar las pechugas en el huevo y despues las pongo a freir. Bien. Bien. Acá voy a agregar un poquito de aceite de oliva. Con una cuchara batimos el huevo. La harina que tengo acá es harina de todo uso que hice la mezcla para pasar el huevo. Me gusta batirlo bien para que pierda el olor, conocer el huevo, oloroso a huevo. Con unas pinzas vamos a pasar las pechugas. Tengo las pechugas, de una pechuga saqué dos las partí así en mitad. Acá está el huevo. Ahora lo pasamos por harina. Vamos. 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 Es una comida muy, muy deliciosa y muy fácil de preparar que no lleva mucho tiempo. y bueno hay otras formas de que no le tienes que agregar harina tenemos la pechuga el aceite caliente cocinamos a fuego medio una otra pechuga cocinamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.